Hola a todos, buenas tardes, en esta ocasión les voy a indicar como instalar nuestro sistema ABC BMJ tenemos el archivo instalador, le damos doble clic y establecemos una ruta de instalación, es recomendable que esta ruta sea accesible ok, nos vamos al directorio de instalación y bueno, voy a escribir el contenido, tenemos las imágenes que corresponden al ABC estos pueden ser fácilmente modificados para que sean compatibles con nuestro estilo de plantilla del BMJ tenemos un ABC BMJ que es nuestro sistema de ABC y un config ABC BMJ que es nuestro programa de configuración nos indica que no contamos con ninguna configuración o algunos valores nulos ok, mi mapa de navegación o mis teclas de navegación quedan de la siguiente forma tengo tecla de acceso al menú G tecla de navegación a la izquierda, son las flechas flecha derecha tecla de selección o Enter y tecla de acceso a la librería, en el capítulo anterior ya habíamos visto que era F4 en mi caso algunos caracteres no algunas teclas no corresponden a un carácter, por lo tanto no se muestra entonces así queda nuestra configuración vamos a seleccionar el directorio de música, nos vamos a media ok música, debemos de corroborar que todos los directores estén abiertos hasta la carpeta final de lo contrario no se almacenará la ruta completa aquí podemos apreciar la ruta seleccionamos el directorio de video nos vamos a media video de igual forma, ver que todos los directores estén abiertos karaoke respaldo, media karaoke, ok y aquí podemos apreciar las rutas ahora bien, librerías este directorio en particular es muy importante corresponde al directorio de instalación del BMJ y al directorio librerías para que se genere nuestro main que previamente habíamos creado ok, le damos guardar y a continuación vamos a añadir nuestro BMJ al inicio nuestro, perdón, nuestro menú ok bueno, en este caso ya lo tenía esto es para que se inicie con nuestro sistema aquí ya está inicializado ok, ahora vamos a iniciar el BMJ como podemos ver no tiene contenido musical le vamos a dar cerramos bueno, vamos a revisar la configuración para que esto funcione correctamente nos vamos nuevamente al directorio de configuración de instalación, perdón configuración ok todo correcto todo correcto ok bueno, aquí tenemos ya corriendo nuestro sistema vamos a hacer una prueba no recuerdo que música tenemos bueno, si tenemos la letra A ok 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 vamos a darle full screen vamos a ver con los videos ok vamos a probar con bueno, es que tenemos poca música cuando no encuentre música en ese en esa letra no nos va a mostrar ningún ningún álbum ok y nuestro sistema sigue funcionando de la manera en como lo teníamos si entonces lo único que que va a gestionar nuestro ABCBMJ son los los álbumes los álbumes el karaoke si video en este caso no no cuento con portadas por eso no pueden apreciarlo con esto quedaría esta parte de la configuración de nuestro ABCBMJ y creo que con este capítulo concluimos todo